Bueno, desde WWF ciertamente nos congratulamos de esta noticia porque ha sido el fruto del trabajo de muchísimas organizaciones, entidades como la nuestra, administraciones públicas, durante los últimos 20 años para sacar al INSEE de una situación a la cual había llegado realmente la posible extinción. Quedaban dos pequeñas poblaciones, una en Andújar y otra en Doñana, totalmente desconectadas y con unos problemas grandísimos. El trabajo que se ha hecho en todo este tiempo ha permitido que tengamos hoy día en torno a 2.000 lincees en libertad, poblaciones consolidadas en lugares históricos donde se habían perdido y la posibilidad de que sigamos en este camino y consigamos que el INSEE no solamente haya dejado la categoría y haya llegado vulnerable, sino que la...